El comisionado ciudadano del InfoDF, Murcio Israel Hernández Guerrero, convocó a una cruzada nacional para proteger de manera poderosa los datos personales de los ciudadanos y así generar una cultura en ese sentido que hasta ahora es incipiente. Al clausurar los trabajos de la reunión de la red de datos personales y luego de tres jornadas de actividades, el comisionado aseguró. El evento fue clausurado por el comisionado ciudadano Luis Fernando Sánchez Nava y por la directora de datos personales del Instituto, Gabriela Inés Montes Márquez. ¡Gracias!